¡La está oyendo! Una amiguita muero por ti, porque por ti, ay porque por ti Yo no sé que tiene esa bella mocha Con su boquita, su boquita roja Y el que se ha llevado mi pobre corazón Ella lo sabe mi amor Y he pedido un día, que tú me quieras y dara lo mismo que yo Porque yo sin ti, yo no sé vivir Ay porque tú eres la ruina mía, tú eres la ruina mía Que me hace a mi sentir Y la estrella, mi firma me tomate y abre el sonreí Porque dice que a la noche, ya no eres lo mismo sin ti ¿Sabe lo que pasa cuando dice que me quieres? Ay, ay, ay ¿Sabe lo que pasa cuando dice que me quieres? Ay, ay, ay ¿Sabe lo que pasa cuando dice que me quieres? Ay, ay, ay ¿Sabe lo que pasa cuando dice que me quieres? Ay, ay, ay Ay, mi bella flow Tú eres la estrella Y... Te muero por tu pelo Ay, por tu pelo Tú eres la luz que ilumina mi pensamiento Tú eres lo que yo más cabello Ay, ay, ay Y te me guía Fuente serena Tú de mi camino Fuente serena Sin ti yo ya no vivo Ay, ay Hay abandonado Que tú me tienes abandonado Que tú me tienes abandonado Que tú me tienes abandonado Ay, abandonado Que tú me tienes abandonado Que tú me tienes abandonado Ay, abandonado Ay, abandonado No sé ¿Qué te pasa conmigo, prima? Ay, ya no sé Si ya estás aburrido Conmigo Que tengo ronca toma Me está muerto Todo ronca Porque estoy acatarrao Hoy de todo no me salió Besar a mi volvado Besar a mi volvado Tu eres provocadora Tú eres provocadora Tú eres provocadora Tú tienes mi corazón Uh, salvaje Uh, salvaje Ole, ole Ole, ole Ay, tómate un café Y sal contigo a bailar Ole, ole Ole, ole Ay, tómate un café Y sal contigo a bailar Ole, ole, ole Yo le llaman agua caliente, café de Brasil Quiero quiero que te remene, que te remene, que te remene Que no te remene, que te remene Todos los hombres te piromean, te remenean Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Tu salvaje, tu salvaje Ay mare que estoy cansado